Teobroma.mx ¿Cómo están? Bienvenidos a otra emisión de Teobroma. En este podcast realizamos una serie de pláticas de carácter cultural con la intención de hacer difusión también. Doy la bienvenida a Carlos Umbral, que está nuevamente con nosotros. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Óscar Chávez Lanz? Bienvenido al programa. Así es. ¿Qué tal? Aquí estamos, al pie del cañón. Él es el sexólogo Óscar Chávez Lanz y nos va a hablar de parafilias, entre otras cosas, ya verán ustedes. Cuando a mí me habló Carlos de que teníamos la posibilidad de realizar este podcast contigo, también me resultó muy interesante porque nos podías explicar el concepto de las parafilias, qué son, y hablar de algunas de ellas. Empecemos por qué es una parafilia. Mira, si le picas en un buscador parafilia, van a salir un montón de palabras raras que significan distintos modos de excitación sexual que tiene la gente. O sea, ese es el tema de las parafilias. Yo creo que se ha abusado en estas taxonomías y que hay un montón de palabras inventadas y mal construidas. Y también creo que es una lista interminable porque yo sí llegué a intentar buscar parafilias en la internet y lo que te encuentras es una lista así como que, estas son, como si esas fueran y no hubiera modo de que aumentaran. Y realmente sí es una lista interminable. Hay muchas cosas que no están en la lista y siempre va a haber cosas que se escapan de la lista. O porque son como subcategorías de algunas de las que están ya en cualquier lista que se te ocurra. O porque son cosas verdaderamente nuevas. O sea, no hay ninguna en la que la gente se excite con la luna en esa lista. Y a lo mejor hay gente que está en la disposición de excitarse cuando hay luna llena o cuando hay luna nueva y entonces ahí estaría otra. Y nomás se me ocurre así al vuelo, ¿no? Hay fantasías que sí relata la gente. Son un poco difíciles de realizar, pero por ejemplo de ser comidos por una planta carnívora gigante, ¿no? Y eso les excita, ¿no? Entonces esa no está y sería muy difícil. Pero sí podríamos encontrar siempre cosas diferentes que excitan a alguien. Y entonces esa es a lo que se refiere la lista de las parafilias. El tratamiento de estas formas diversas de excitación ha variado en el tiempo. Y yo creo que sí conviene hacer una pequeña revisión de cómo está el asunto en relación, pues, a los prejuicios. Inevitablemente a los prejuicios que hay en relación a las parafilias. Digamos, parafilias por lo pronto, expresiones comportamentales de la sexualidad o variantes de la vida erótica. Hay muchas denominaciones también para la misma cosa, ¿no? La condición en que la gente se excita. Encuentra excitación u orgasmo. No necesariamente orgasmos. Con que haya excitación ya califica como parafilias. Ahorita vemos por qué se llaman parafilias. Oscar, yo recuerdo alguna vez una conversación que tuvimos. Tú estabas platicando de que había ciertos muebles del siglo XIX, muebles de madera, cuyas patas eran de animal. Y que en algún momento, bueno, una patas animal, de esta especie de grotesco tardío. Aunque no fueran animales. Hubo la moda de ponerle falda a los muebles porque parecía obsceno el que se mostraran las piernas de las sillas. Y si parece obsceno, entonces eso indica que hay quien se excita por ver las piernas de los muebles. Sí. Y por lo tanto, esa misma persona considera que al haber excitación por eso, debe evitarse la vista de él. Estas falditas que tienen los sillones, vienen de eso. O sea, no necesariamente patas animales que de veras pudieran sugerir que más arriba hay algo, sino la... Una bestia. Una bestia deliciosa. Sí, pero también las patas, patas así cuadradas, como de las sillas que estamos usando ahorita, había que cubrirlas por pudor. Y si es pudor, pues quiere decir que el que decidió cubrirlas, a lo mejor sí se hacía alguna autoestimulación, alzándole las falditas a los sillones. O sea, sí. Sí, sin duda alguna. O sea, hay un montón de esas posibilidades. Ahora, ¿cuál es la perspectiva que se ha tenido? Porque se ha ido normativizando lo sexual, ¿no? En un principio, en la cultura o en las culturas, yo tengo la impresión de que no había estas normatividades, sino que eran como curiosidades. Había gente que les gustaba esto, había gente que les gustaba lo otro, pero la normativización cultural sí la podemos trazar con cierto rigor. Las prohibiciones en relación a lo sexual no reproductivo las podemos trazar hasta lo que hoy llamamos el judeocristianismo o más propiamente el judeocristianismo estoico. No voy a echar un rollo entero sobre eso, pero sí hay que ubicar a un pueblo que es un pueblo de pastores, es un pueblo que tiene problemas con sus vecinos. El ser pastor frente al ser agricultor tiene una diferencia enorme respecto al producto que estás haciendo. El agricultor hace un producto que es indispensable. No se puede vivir sin comer plantas. No somos carnívoros, no podemos vivir comiendo pura carne. Podemos vivir comiendo tacos de barbacoa, pero por la tortilla. La barbacoa es accesoria, cuesta trabajo digerirla. Entonces, uno de los dos está produciendo un bien que es indispensable y además hay sobreproducción. Hay un remanente que se puede utilizar para negociar, para mercadear. Y en cambio el pastor está produciendo algo que además es más perecedero, es más difícil de conservar. Tiene que colocar en el mercado rápidamente, porque con ese solo producto no puede sobrevivir. A lo mejor con leche a los infantes, ¿no? Sí. O guiñar a las chivas, pero no puede vivir comiendo queso a la gente. Tiene que meterle la quesadilla, ¿no? Entonces, en esta dinámica, en este encuentro de esas dos culturas, es donde se desarrolla la mitología primitiva, pues en este caso judía, hebrea, de esa región del mundo. Y la desesperación por conseguir el bien que tiene el otro, que es el agricultor, lleva por un lado algo que es, no sé si positivo, pero sí es muy interesante y característico de estas culturas del desierto de criadores de chivos, que es la habilidad para negociar. Que uno los conoce y parece ser que hasta tienen los genes, ¿no? O sea, el modo de cuidar los dineros, de estar siempre con la visión de cuidar el dinero, de hacerlo aumentar, etcétera, ¿no? Esto que caracteriza a algunos pueblos de esos a los que me estoy refiriendo. Pero también, por otro lado, el negocio implica la sobrevivencia de mi grupo social, de mis hijos, de mis nietos, ¿no? Entonces hay una gran desesperación por poder conseguir los granos, sea trigo, arroz, maíz, lo que sea, en este enfrentamiento. Y en esas culturas, entonces, hay pleito. Muchas de ellas no llegan a negociar con el agricultor, sino que llegan a robarle la producción. Los ejércitos se forman inicialmente como grupos de defensa del cultivo. O sea, el cultivo ahí está, no se mueve, no lo puedo defender, más que cercando, poniendo... Es el origen de las civilizaciones, ¿no? Se hacen las ciudades, se establece la gente. Pero se vuelve un botín muy fácil. Entonces, estos pastores a veces roban y a veces negocian, pero sí tienen la angustia por el producto del otro, siempre. En estos enfrentamientos bélicos, cuando se sistematizan, y una de las doce tribus bíblicas, no eran doce, pero la tribu de Levi sistematiza, escribe. Aprendió a escribir de los filistinos, que ahora se llaman palestinos, aunque étnicamente no sean los mismos, pero en esa región se inventa la escritura, y sistematiza las guerras, los enfrentamientos. Y eso es gran parte del Antiguo Testamento, las guerras entre este grupo y los otros, los agricultores. Y la conclusión es que parece una perogrullada, pero en ese momento es un descubrimiento. Cuando ganamos, es porque éramos más, y cuando perdimos, es porque éramos menos. Porque las guerras son enfrentamientos personales apedradas. Consecuentemente, el ser más es un valor, porque me permite la posibilidad de robarle el producto al otro, o por lo menos de intimidarlo y que me dé un mejor precio. Tampoco se necesita asesinarlo siempre, ¿no? Pero sí cierta intimidación les ayuda en el comercio. Entonces, empieza a haber una serie de normas relacionadas con la reproducción. La reproducción como un valor. Y la consecuencia, entonces, es que en este modo de pensar, la reproducción biológica debe ser lograda. Por lo tanto, toda la actividad sexual, por muy placentera que sea, por muy interesante, por muy fortalecedora de los vínculos de las redes sociales, por muy positiva que parezca, se desprecia frente a la actividad sexual reproductiva. Entonces, la actividad sexual que produce descendencias es la que es buena, es la que se valora. Y entonces, empieza a haber normatividades en donde se exalta la heterosexualidad, la familia como núcleo, etcétera, ¿no? Entonces, la sexualidad reproductiva se vuelve una norma obligatoria y la sexualidad no reproductiva empieza a ser despreciable. Entonces, en ese marco de referencia es donde se generan después normatividades posteriores. Pero ese marco, primero judeo y luego judeo cristiano, matizado de estoicismo, de la obligación, yo sé lo que debes hacer, ese es el estoicismo, ¿no? La, yo pongo las normas, yo sé cómo deberías de ser, yo te dicto. Entonces, ese es el estoicismo, el núcleo, el deber ser, ¿no? Entonces, en esta dinámica estoica, mezclada con la norma anterior, pues entonces se obliga a la gente a que haga ciertas cosas y se prohíbe que haga otras. Entonces, en un principio sí hay un enorme desprecio por toda esta lista y lo que se acumule. Y en esa cultura es donde aparece un individuo que sí, realmente es genial, aunque sí su aportación al conocimiento de la sexualidad yo creo que ha sido negativo, eso es personal y asumo las críticas. Pero Sigmund Freud está criado, está abrevando de esta fuente de prejuicios en contra de la diversidad sexual. No solamente en términos culturales, porque forma parte de la cultura judía, de los rabinos, etcétera. O sea, está muy cerca de la ortodoxia. En ese sentido recoge todos estos prejuicios en contra de la diversidad sexual, en particular de las actividades no reproductivas, y eso se ve constantemente. Todo lo que escribe sobre la sexualidad justifica por qué no se hace esto, explica por qué no se hace esto, otro, etcétera. Aunque realmente todo lo que dice que no se hace, sí se hace. Y muy posible, y como dicen, el que se lleva se aguanta. Entonces, si está interpretando, pues entonces también podemos saber cuáles son sus modos de excitación secretos a veces. Y por otro lado, no solamente es esa formación, sino que también el primer texto donde Freud se enfrenta a la diversidad sexual, aparte de los prejuicios propios de su grupo étnico o de su grupo cultural, es un librito que se llama Psicopatia Sexualis, de Kraft Ebing. Lo pueden buscar en internet, es un libro muy interesante. Kraft Ebing es un psicólogo naciente, es una persona que se dedica a problemas de la gente. La psicología no la funda Freud, aunque eso crean muchos estudiantes. Hay psicología desde antes de Freud. Lo que hace él es juntar un montón de datos sueltos que pueden tener una interpretación que es la que le dan, yo no la creo, pero esa es su aportación, juntar un montón de información y en ese sentido sí es genial. Entonces, los primeros textos, el primer texto es este de Kraft Ebing que se llama Psicopatia Sexualis. Es una belleza de la represión, de la sexualidad, de este librito. Kraft Ebing escribe en alemán y lo que incorpora en su libro son los casos de personas que venían con angustias, con miedos, con nerviosismos a su consultorio y tiene la manía o tiene la intuición o como ustedes quieran, en positivo o negativo, pero tiene esta propensión a empezar a hablar de sexualidad con la gente. Y entonces la gente le empieza a contar sus cosas de su vida sexual. No, y sí, entonces a mi prima y entonces le vi los chones y luego aproveché un día que no estaba nadie y me la acerqué y entonces sentí que se me paró y que no... Esa parte del relato, Kraft Ebing la pone en latín para que la gente que tenga en sus manos el libro no pueda entenderla. Solamente alguien que es médico o cura, porque son los dos grupos sociales que estudian latín. Entonces es una comunicación, está revelando la intimidad de las personas, pero de un modo muy perverso desde un cierto punto de vista, porque está dedicando solo a sus colegas y a los sacerdotes, que no están muy lejos de los médicos, en este sentido de la represión de la sexualidad, está dedicando esos párrafos que pueden producir excitación solo para este sector, para el resto de la gente. Hay un, no me acuerdo cómo se llama el tipo, un argentino que, pues como burla a Kraft Ebing, hizo un librito que se llama así, Psicopatia Sexualis, es un librito chiquito, que solo tomó 15, 20 casos, son un montón de casos en el libro de Kraft Ebing. Y lo que hizo fue exactamente al revés, tomó el libro y sacó nomás lo que estaba en latín. Entonces es un librito semiporno, tan curioso, sobre todo por la bufetada, digamos, que le da a la represión de la sexualidad que implica el libro de Kraft Ebing. Bueno, todo este rollo de Kraft Ebing es, esa es una primera lista de estas cosas, el libro de Kraft Ebing. Estamos hablando del siglo XIX. Satanizado. Sí. En el contexto de la burguesía, también eso es importante porque Freud descubre, o, bueno, entre comillas, descubre muchas de estas filias o parafilias, pero también, no nada más obedeciendo a un grupo étnico, sino a un grupo sociocultural, socioeconómico, que es la burguesía. Sí, pero la represión de la sexualidad ya está establecida, además. Sí. Entonces, no es extraño que la gente tenga angustia sobre la sexualidad viviendo en un mundo que reprime tan efusivamente, tan intensamente, la diversidad sexual. Entonces, con cualquier persona que preguntes cualquier tipo de molestia, pues al rato sale que tiene angustias en el área de la sexualidad. Eso yo creo que no es natural, yo creo que es producido por la época. Y la época se refleja en estos textos, ¿no? Los textos especializados. Después ya Freud consulta a otros que son un poco más liberales, digamos a Jabel O'Kellis y a otras gentes, para redactar sus tres ensayos para la construcción de una teoría sexual. Perdón, en sus inicios, con lo que se enfrenta es con el texto de Kraft Evin, en donde todo lo diverso sexual es malo, es negativo, es causa de problemática que lleva la gente al consultorio y además, maravillosamente, es coincidente con sus prejuicios judeocristianos que ya señalaban como malo ese mismo paquete, pero por otras razones, por razones de normatividad. En el judaísmo no se justifica la norma. Así dice Dios y Dios dice así, y punto. O sea, no hay modo de que no obsesque la lógica y que miras y te cortas el prepucio, entonces tienes menos infecciones. No, no es así. Te lo cortas porque así dice el libro y punto. No hay ninguna explicación adicional. Es hasta ofensivo pedirle a esa cultura que justifique lo que Dios dice. Lo que Dios dice es lo que Dios dice y punto. Entonces, es una maravilla para la mente de Freud, sin duda, encontrar que la misma propensión a la represión de la sexualidad que existe en su cultura, existe en un especialista, en un mago ahí de la mente que cura a las personas de sus angustias. Entonces, empatan maravillosamente las dos colecciones de prejuicios. Entonces, se le da un matiz científico, solo es un brochazo encima. Si uno le rasca, está el prejuicio judeocristiano, pero se le da un brochazo de cientificidad a la represión de toda la actividad sexual no reproductiva a través de Sigmund Freud, porque sí, la influencia de Kraft-Devig es nula, es mínima. Sabremos de él porque Freud lo leyó hoy, porque algún sexólogo lo desempolvó, pero se habría perdido el libro, no tiene ninguna utilidad. Pero lo que sí ha tenido un impacto enorme, brutal, es el esquema psicoanalítico en las culturas sexuales. Y en otros países latinoamericanos es casi una religión de Estado, en Argentina, en Uruguay, o sea, es de veras una creencia general. No hay modo de dudar de eso. Aquí por lo menos hay otras escuelas, hay otras influencias, se ha tenido una postura más crítica. Pero entonces, en ese esquema, Freud hace una elaboración en relación a las que él llama perversiones o desviaciones, que es muy bonito de entender, porque él hace una alegoría respecto a la vida sexual. Dice, la actividad sexual es como ir por una carretera. Entonces, la carretera conduce a la reproducción biológica. Ese es el camino franco, el camino pavimentado. Si tú vas por ese camino, entonces vas a llegar a la reproducción y vas a ser muy feliz. La felicidad, de algún modo, reside, como cuando estaba buscando la tierra prometida, en ser más. Los hijos son una bendición para la casa. No hay que pagar pañales, no hay que pagar todos los mugres que hoy cuestan. Se sale como en 100 mil pesos el tener la criatura, para cualquier Estado social, por la cantidad de pañales, aunque lo tengas en una banqueta. De todas maneras, los gastos son brutales, cuesta. En otros tiempos no costaba, no era así. Cosechas un poco más, cortas más manzanas del árbol y haces las papillas y no pasa nada. Los hijos son fácilmente criables y, además, luego te ayudan. O desde la Edad Media los vendes, porque también toda esta alegoría bonita de que lo llevo a entregar con el artesano, pues no, te daban una feria por el hijo, era compra-venta de criaturas. Esclavos. Es una esclavitud. Familia es, etimológicamente, el conjunto de esclavos. Las fámulas todavía se llaman así a las empleadas domésticas. Entonces, patriarcado es, el patriarca es el dueño de la esposa y los hijos. Puede ponerla a trabajar en una esquina y puede vender a los hijos o rentarlos. Entonces, este tráfico de menores y de mujeres tiene que ver con este esquema patriarcal que también es una herencia del judio-cristianismo. Pero entonces Freud dice, en alguna de las ediciones, porque ya consulté otras y no está en todas, pero en los primeros párrafos de los tres ensayos para la construcción de una teoría sexual, dice, bueno, entonces, la actividad sexual debe conducir a la reproducción. Ese es el camino pavimental. Es el camino, es la super, digamos, ¿no? Pero constantemente hay salidas de la carretera para conocer algunos paisajes o para ir a otros lados. Entonces, la analogía que hace es la que me gusta mucho, porque dice, hay desviaciones de ese camino. Y como en cualquier desviación, usando la alegoría de la carretera, pues hay peligros. No sabes bien qué va a pasar. Puede haber baches, puede haber... Y sobre todo, si nadie te da información. Si toda la información del mapa es solamente en el sentido de que este camino termina en la reproducción, entonces todo lo demás se queda en la oscuridad. Sí. Que es el caso con estas otras formas de excitación. No hay información sobre ellas. Yo lo que creo es que muchas de ellas sí implican peligros reales, peligros de salud, peligros de estabilidad emocional. O sea, no es desde mi punto de vista, y me siento un poco hasta conservador, como si estuviera un domingo ahí a mediodía en el templo, pero hay muchas de estas cosas que realmente te pueden dejar una marca inolvidable, positiva o negativa. Entonces yo creo que tomar la lista así nada más, para empezar a hacerlas todas, que es lo que sí hacen algunas gentes, sí se me hace que es una irresponsabilidad. Sin embargo, reconocer que existen como parte de la diversidad es otra cosa completamente distinta, o sea, respetar a las personas que hacen, que gustan de todas estas diferentes formas de excitación o de búsqueda de orgasmo es algo que es indispensable. Pero entonces, en el esquema psicoanalítico, estas desviaciones son los caminos que no llevan a la reproducción. Y él clasifica las desviaciones, no sé si esté claro, sea muy complicado el término, reificar. Reificar es hacer real algo, ¿no? Lo más común al hablar de reificar es esta afirmación de que Goebbels, el propagandista de Hitler, decía una mentira repetida muchas veces se convierte en verdad, ¿no? Esta es una reificación, se hace real algo, ¿no? Sí, Peña Nieto es un buen presidente, Peña Nieto es un buen presidente, Peña Nieto es muy... Y al rato ya la gente lo va a creer, o por lo menos un sector de la población va a creer, que sí es muy bueno porque hasta metió al bote a una delincuente, etcétera, ¿no? Entonces la gente lo va creyendo por repetición. Pero no solo hay reificación por repetición. Una reificación muy interesante en los ámbitos científicos es la reificación por taxonomía. Como que si te dan la clasificación de algo, es que sí ha de ser cierto. Sí. O sea, Jaime Maussan dice que hay encuentros del primer tipo, del segundo tipo, del tercer tipo y no sé qué. Entonces la gente al oír la clasificación ya lo cree. Dice, ah, no, pues sí, entonces yo tuve un encuentro de tal tipo. Y empieza a haber una jerga, una forma de comunicación, que como descansa en una sistematización, en una taxonomía, en una forma de arreglo, una clasificación de los encuentros. Una estructura ahí que se ve más o menos coherente. Ajá. Entonces suena cierto, ¿no? Ajá. Igual hay ángeles, arcángeles, tronos, no sé qué, potestades. Entonces la gente dice, no, pues claro que sí ha de haber angelitos, porque si hasta hay la clasificación, pues ¿cómo crees que no hay? Sí es. Entonces esa forma de reificación por taxonomía, que suena muy jalado, pero que es eso simplemente, ¿no? Entonces eso es lo que hace Freud con toda esta lista. Dice, de estas hay unas que están mal porque no conducen a la meta, que es la reproducción. O sea, te vas por la desviación y vas a acabar no reproduciéndote. Ese es el gran pero de las parafilias, ¿no? Sí. Entonces hay una desviación de meta, dice él. Y hay otras que se llaman desviaciones de objeto, porque las desviaciones de meta pueden ser cosas que haces con una persona con la que potencialmente podrías tener hijos, pero no estás buscando tener hijos. Pero las desviaciones de objetos así son peores, peorcísimas, ¿no? Porque son las condiciones en donde encuentras excitación con un objeto. Objeto es una persona. Eso también es criticable, ¿no? Porque unos son objetos y los otros están sujetos a la normatividad. Entonces si le revisas tantito está criticable por otros lados. Pero entonces si tu pareja, si la persona con la que lo estás haciendo es una persona razonable, desde el esquema psicoanalítico, o sea, una persona que es del otro sexo, que es fértil. O sea, después de ciertas edades o antes de ciertas edades no se vale que tiene que ser fértil. Sin usar ningún método de prevención del embarazo, porque eso también está en el esquema psicoanalítico. No se hará tanto énfasis porque los médicos también promueven anticoncepción, pero también está ahí. Que esté viva la otra persona, porque si no está viva, entonces no se puede reproducir, y que no sea tu parente cercano. Entonces esas cinco condiciones las tiene que cumplir tu objeto de deseo. Pero aún así puedes desviarte. Porque si te gusta acariciarle aquí, o si te gusta producirle orgasmos de este otro modo, entonces todo lo que hagas que no conduzca a la reproducción también son desviaciones. Y por otro lado, las más claras. Si te gusta ver los perritos, o si te gusta la pornografía, o si te gusta... Ahí, ahí, son casi cien las que están ahí de ejemplos. No, no sé si quieres leer algunas, pero lo que tienen en común es que lo que te está excitando no es una persona del otro sexo que esté viva, que no sea tu parente cercano, que sea más o menos de tu edad, y existiendo la posibilidad de un embarazo. O sea, con un pene dentro de una vagina y eyaculando, fuera del periodo menstrual. O sea, todo eso es judeocristianismo, pero a la vez es justificado por el prejuicio que de algún otro modo llegó a Crafteville. Hay una muy interesante que es la hipnofilia. O sea, ahorita que estamos hablando del objeto, o el sujeto, el proceso, la realización, o la reificación, como tú dices, Oscar, está la hipnofilia, por ejemplo, que es excitarse al contemplar a una persona que está dormida. Entonces, ahí, por ejemplo, estamos hablando de que la excitación en realidad es la imagen, no es el sujeto humano, sino es la imagen de alguien que está durmiendo. Sí, luego se pone tolerante Freud y dice, bueno, en las gentes jóvenes está bien por mientras, ¿no? O sea, puede ser que te exites viendo la persona dormida, pero luego ya la despiertas y entonces ya tienes una actividad que sí te exponga a la reproducción. Pero mientras, sí estás en una situación enfermiza, porque finalmente es médico, y en ese esquema es en el que está describiendo el asunto. O sea, enfermiza en términos de que se te tiene que quitar para que seas una persona sana, madura. Entonces, pues sí, si te gustan las... Hay una novelita muy bonita de La casa de las bellas durmientes en relación a la hipnofilia, ¿no? Sí. Es polémica, son menores, no más que los clientes no las pueden tocar. Sí, no hay contacto. Solo las pueden ver, ¿no? Las pueden orfatear. Dormir con ellas. Y las otras están dormidas, pero no puede meterles nada ni... O sea, fue más o menos contemporánea a las putas tristes, ¿no? Que también tienen la misma polémica por la edad de las sujetas. Pero, pues son condiciones que le causan excitación a la gente. Y ahí yo quisiera subrayar algo que es central en este tema, que es la fantasía. En el esquema psicoanalítico, y en el judío cristianismo, y en el cristianismo, el catecismo de la iglesia católica, enuncia como pecados también las fantasías. O sea, es... La persecución es terrible. O sea, no solamente te persiguen por lo que haces, sino también por lo que tus fantasías... Por lo que imaginas. ...contienen. Es de veras maquiavélico. Es de veras terrible la invasión. O sea, no puedo ni siquiera tener una fantasía. ¿Quién le hace daño a una fantasía? Y sin embargo, Santo Tomás dice, si ya pecaste... Si ya se te antojó, ya pecaste con ella en tu corazón. Pecado de pensamiento, palabra, obra u omisión. El pensamiento también ya te hizo arder en el infierno. Sí, el puro pensamiento. Entonces uno dice, bueno, pues ya encarrerados, ¿no? Si ya de todos modos ya pequé, pues ya va, ¿no? O sea, pues sí, ¿no? Pues si ya de todas maneras, pues ya, ¿para qué me ando con medias tintas, no? Oye, Oscar, hace rato mencionaste de que dentro de estas parafilias o de esta lista interminable, ¿tú consideras que sí habría algunas que son peligrosas, tanto para las lesiones mentales o de personalidad? Yo creo que para la estabilidad, sí. O sea, mira, volviendo al tema de la fantasía para recogerlo desde ahí, yo creo que la fantasía esa no puede ser dañina en nadie, ¿no? Porque no hay acciones verdaderas, o sea, es que me gustaría que invita a la vecina. Pues sí, estará muy buena la vecina, nomás que tú no sabes cómo va a reaccionar la vecina o la pareja de la vecina, ¿no? Entonces, mientras tengas la fantasía, puede todo ser muy saludable, porque el momento que la vecina se sale del guión que tú le estás poniendo, le apagas a la fantasía y ya. Te vas a desayunar o te vas a merendar o te sales o te vas al cine. Pero si la vecina de adebera está en tu casa, entonces, ¿cómo la sacas? ¿Cómo logras que no se intoxique lo suficiente para vomitar en la sala? O sea, ¿cómo sabes si no se va a poner loca? ¿Sí me explico? La realidad no la puedes controlar y la fantasía sí. Entonces, hay una enorme salud en fantasear, pero no confundir la fantasía con deseos, que esa es otra basura inducida por el esquema judío-cristiano. El que tú fantaseas no quiere decir que quieres. Hay veces que el deseo no lo puedes realizar y entonces lo fantaseas, pero sí es un deseo, primero es un deseo y después ya planeas y mientras imaginas entonces lo que va a pasar, etcétera, pero está en el ámbito de lo fantástico, no está en la realidad. La realidad tiene otras responsabilidades. En la realidad sí hay infecciones, en la realidad sí hay embarazos, en la realidad sí hay lesiones verdaderas que te pueden romper un hueso o te pueden hacer perder sangre o cosas por el estilo. Entonces, eso es a lo que me refiero con los peligros. Sí hay peligros verdaderos y además sí puede haber cosas que son muy impresionantes. En el área de lo que se llama BDSM, amarrarse, latigarse, pellizcarse, decirse cosas, etcétera, que es toda una colección de expresiones de la sexualidad o de parafilias que tienen que ver con el dolor, sea físico, sea emocional, ahí puede haber cosas que son muy, muy trascendentes. Tal vez los latigados se te olviden, pero las sesiones tienen que cuidarse mucho. La gente que hace este tipo de cosas hace entrevistas muy intensas, no se acepta en los grupos serios, pues no, paquear con un changarro y echarle perder la vida a la gente, pero tiene que haber como una dinámica de una gran certeza de que no va a haber consecuencias negativas. En ese sentido, los intercambios de parejas, puede ser que lo plantees y que la gente esté muy feliz y que te diga que sí, no sé qué, pero si la pareja no es estable, si la pareja de verdad no está muy bien avenida, entonces esas reuniones de intercambios de parejas pueden ser muy complicadas, pueden tener consecuencias muy negativas. La norma, si no sigues las normas en cualquiera de estas formas de expresarse, hay ciertas normas que la gente ha hecho con seriedad, me quedo de ver con la chava del intercambio de parejas otro día, no sé qué, estás violentando las normas, hasta de un free, lo que los chavos llaman un free, que es una relación ocasional, si se plantea como un free, entonces hay ciertas obligaciones, no puedes volverme a hablar, no soy tu novio, no soy tu novia, nos echamos este volado y tenemos unas relaciones estables, muchas veces hasta se conocen y tienen que conservarse en la clandestinidad, eso también es parte del sabor, pero si hay unas normas, entonces yo no puedo al día siguiente estarle mensajeando o subir al Face las fotos de cuando estábamos en el hotel, o sea, eso es una transgresión, se puede tener, pero hay una cierta normatividad, entonces a eso es a lo que me refiero con estas listas enormes, además muchas de las definiciones de estas listas, si quiere búsquenle, insisto, para filias en el Google o en algún otro buscador y ahí van a salir un montón de cosas, en muchas se trasluce también el prejuicio judio-cristiano, aunque no sea la intención de la persona, pero las personas que redactaron esto, que la mayor parte de las veces son anónimas, dejan traslucir a la hora de describir ese mismo prejuicio reproductivista, o sea, no están exentos de eso, y bueno, todo lo que estaba tratando de contestar era la pregunta de que son para filias, ¿sí? La segunda parte de esta plática con el sexólogo Óscar Chávez Lanz y con Carlos Umbral la podrás escuchar en el siguiente podcast, pero antes de despedirnos me gustaría recordarte que también nos puedes encontrar en la iTunes Store donde además te puedes suscribir a Teobroma y que nuestra cuenta de Twitter es arroba teobroma guión bajo MX Teobroma es con TH y para encontrarnos en Facebook es facebook.com diagonal teobroma punto podcast Te dejamos con algo del material del libro oral se trata de un poema de la maestra Dolores Castro Varela en voz de Sarait Muchas gracias por escucharnos y recuerda que tenemos una cita la próxima semana con Óscar Chávez Lanz y Carlos Umbral mi nombre es Julio César Torres que tengas una excelente semana y hasta pronto está cerca lo tocara si pudiera encontrar el resquicio o la rendija que desde mí se abra hacia las claridades todo lo que aquí hiere el olvido del otro las cerrazones y las tempestades las culpas los adioses con una sola mano los apartara para ver más allá voy en el remolino de los días la basura se eleva y la distancia crece y busco trato de encontrar la rendija de luz o una piedra al menos para sentarme solo para sentarme a esperar